Onda el café. Tenemos alimentos a base de café, café torrado y café tostado. De más azúcar a menos azúcar. Vamos a analizar un poco. Porque este café no puede ser llamado café. Dice polvo para preparar infusión a base de café y jarabe de glucosa. Porque el café puede tener azúcar, que ese se llama café torrado. Te voy a mostrar cuál es. Café torrado instantáneo con azúcar. Pero el Código Alimentario Argentino admite hasta un 10% de azúcar. Entonces, si tiene más de un 10% de azúcar, ya no puede ser llamado café. Voy a hablar en este caso, que no tiene azúcar y tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Después tenemos el café tostado, que no tiene nada de azúcar y dice café. 100% café. Por eso, vale el doble. En los cafés de filtro pasa lo mismo. Café torrado con azúcar y café tostado sin azúcar. Ahora, ¿pas para los que toman dos cafés con leche por día y usan un café torrado? Por eso, si tenemos 10% de azúcar, desde lo nutricional no es tan grave. Porque una cucharada de té son 1,5 gramos. ¿Sabes cuánto es 10% de azúcar? 0,15 gramos de azúcar. O sea, desde lo nutricional no es nada grave. Ahora, si sos experto en café, seguramente no consumas el café instantáneo y consumas un buen café. Porque dicen que el café torrado tiene azúcar para disfrazar el mal sabor de un mal café. Eso ya lo dejo para los expertos en café, que pueden dejar sus comentarios acá.